En la Constitución de Juicio por el Caso Manipulación de Justicia, el Tribunal de Mayor Riesgo A ha escuchado la declaración de un exauxiliar fiscal de la Fiscalía contra el crimen organizado, quien detalló supuestas reuniones que el exfiscal Ronnie López sostenía con el ahora comandante de la Guardia de Honor, Erick Melgar Padilla, y el actual jefe de la FECI. ¿En ese convivio había bebidas alcohólicas? No, en ese no, porque fue en una cama de estrés. ¿Usted manifestó que se ha enterado por las noticias lo que le pasó al señor Ronnie Elías López Serez a razón de este proceso? Como ha indicado que ve noticias, al referirse al licenciado Curruchiche, que estaba siendo el árbitro en esa actividad deportiva, ¿sabe dónde se encuentra elaborando él actualmente? ¿Segura noticias? Sí, es el jefe de la FECI. ¿Lo puede decir más recibe, por favor, jefe de dónde? De la FECI. ¿La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, es correcto? No. ¿Pero de seguridad, perdón? Sí, gracias. Usted manifestó que en las fotografías pudo identificar a varias personas a razón de las preguntas realizadas para no darle a agente fiscal. Aunque usted dijo que los rostros estaban un poco borrados, ¿está seguro que las personas que usted mencionó son las que están en esa actividad? Sí, sí, se quitaron algunos rostros, ¿verdad? No sé por qué lo quitó la FECI, pero quitaron rostros. Durante la declaración, el exauxiliar fiscal dio a otros detalles, pues además de asegurar que López habría intervenido en la investigación para evitar inculpar a Melgar Padilla, también señaló al exfiscal de supuestamente haber cometido otros hechos ilícitos. ¿A qué cosas dice usted que ellos se apropiaron en ese endarco laboratorio? Algunos auxiliares fiscales de la Fiscalía de la FECI, se mencionaba, bueno, yo lo denuncié de dinero, dinero. Dinero. ¿Recuerda usted que a qué montos? Le digo algo, la lucha que he tenido, y yo no pertenezco ni a ningún tipo de ideología ni a circunstancia, es simplemente porque denuncié a gente que tiene poder, porque era un grupo que tenía poder o tiene el poder. Entonces estoy corriendo riesgo, pero le digo algo, ellos estuvieron participando y eran una cantidad de dos millones de dólares. ¿Dos millones de dólares se apropiaron ellos? Lo que ellos manejaron, incluso después de esto, pues, estas auxiliares fiscales, tanto especiales que ya no, porque no, estaban cercanos a ellos, casas, carros, sobre todo. De momento el juicio continúa su curso. Se espera que la próxima semana el tribunal escuche los testigos propuestos para la defensa de López, entre los que figura el fiscal Corruchiche. López.